o de su relación familiar, cultural, social no puede ser mi discípulo fíjense las palabras tan fuertes del Señor incluso más allá de los vínculos de la sangre la segunda exigencia que nos propone el Señor en este domingo es desechar el reduccionismo esta segunda exigencia nos muestra lo difícil que resulta el seguimiento del Señor cuando se quiere identificar el reino de Dios con los propios intereses personales como lo hacemos muchas veces o con la fascinación de alguna ideología que termina por instrumentalizar el nombre de Dios ¿cuántas veces en el nombre de Dios se han cometido grandes injusticias, grandes atropellos, grandes terrorismos utilizando el nombre de Dios? o la religión para justificar actos de violencia de segregación de homicidio incluso de exilio de corrupción de terrorismo de imaginación la tercera exigencia la tercera exigencia que nos propone Jesús pasa por el sentido de la renuncia al individualismo pero volviendo a esta segunda exigencia el Maestro nos anima a no manipular el Evangelio a nuestra conveniencia a nuestro autor porque muchas veces podemos manipular el Evangelio a tristes reduccionismos sino a construir queridos hermanos una historia de fraternidad de solidaridad en el respeto en el respeto gratuito de la tierra y de sus dones sobre cualquier forma de explotación para mostrar este bello reino que ustedes hoy presentan a Nuestra Señora del Aguador a la Santina como le decimos de cariño los frutos de la tierra los dones que Él nos regala a cada uno de nosotros y que no podemos acaparar sino que tenemos que compartir en esa exigencia del Rey para construir una sociedad más humana más fraterna más solidaria la renuncia la renuncia al individualismo como tercera exigencia resulta difícil ser cristiano o imitar la vida de Cristo cuando continuamente somos impulsados a justificarnos a nosotros mismos creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras propias fuerzas serían un pecado de soberbia pretender que todo lo que tenemos que todo lo que somos que todo lo que vivimos es por obra nuestra te equivocas es por obra y gracia de Dios incluso aquello que poseemos cuando la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y aglomadora exacerbando el egoísmo y el uso de los medios ciudadanos en este caso la exigencia del maestro es una invitación a recuperar la memoria agradecida y reconocer que más que una victoria personal nuestra en nuestra vida y en nuestras capacidades son fruto de un regalo tejido entre Dios y tantas manos silenciosas de personas que han contribuido a ser lo que somos Dios y tantas manos silenciosas de personas que te han construido en lo que tú eres hoy queridos hermanos del Parque España estas exigencias concretas encierran acompañar a Jesús de manera lúcida y responsable escúchalo bien lúcida y responsable en medio de los vaivenes de los embates de las ideologías que nos pueden hacer pensar que hoy nuestra fe cristiana no tiene sentido que no tiene razón de ser vivir una vida cristiana que es imposible alcanzar el ideal del seguimiento de Cristo todo progreso espiritual y todo camino de profundización piden estar dispuestos a desprender ser escúchalo bien desprender ser de aquello que nos impide ser dientes más aún si alguien piensa en sí mismo y en sus cosas si vive solo para disfrutar de su bienestar si se preocupa únicamente de sus intereses que no se engañen no puede ser discípulo de Jesús le falta libertad interior coherencia y responsabilidad para tomarlo en serio por eso hoy podemos decir y hay muchos que se preocupan hay cada vez menos cristianos hay cada vez menos católicos como sacerdote he tenido que tragarme perdón por la palabra esos reproches de tantos y tantos católicos que dicen cada vez somos menos padre cada vez vamos menos a misa tendrías que preguntarte que calidad de cristiano eres que calidad de discípulo eres Jesús Jesús previó no cantidad de cristianos sino calidad de cristianos para tomar un serio me gusta la libertad porque el Papa Francisco denuncia estilos cristianos que tienen que ver poco que ver con los discípulos de Jesús fíjense como llama el Papa cuando denuncia los diferentes estilos de cristianos cristianos de buenos modales pero de malas costumbres creyentes de museo hipócritas de la casuística cristianos incapaces de vivir contra corriente hoy estamos viviendo eso contra corriente contra corriente cultural no perdamos de vista esto queridos hermanos incapaces de vivir solo que piensan para sí mismos cristianos corruptos cristianos educados pero que no son que la santina la virgen de la cuba a quien hoy celebramos nos auxilie queridos hermanos para cumplir las exigencias de su hijo amado en su seguimiento quiero terminar esta reflexión con este himno fragmento de este himno hermoso que tiene Nuestra Señora de la corona bendita la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España y brilla en la altura más bella que el sol es madre y es reina venir peregrinos que ante ella se aspiran a mujeres divinos y en ella y en ella está el alma del pueblo español en Asturiana la misma fragmento a ver si alguien me corrige bendita la reina la nueza santina que tiene por trono la entraviada de España y reluma un alto más guapa que el sol llamando y ya reina venir peregrinos que ante ella se aspiren amores divinos y en ella está el alma del pueblo español que así sea que que se se ven a la ser y Tanto de gracias lo partimos y lo toro a sus discípulos, diciendo, Comen y coman todos de ti, porque es todo el sincuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la escena con el cáliz, dándote gracias el pueblo que pasó a sus discípulos, diciendo, Comen y coman todos de ti, porque es el cáliz de mi santo, santo de la tierra, santo de la tierra, que será la mano por ustedes y por nosotros, para el perdón de los pecados. Al resto, mi pobre oración viene. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.